Saludo con gusto a Claudio X. González, activista social y fundador de Unidos y Sí por México. Gracias por estar con nosotros. Encantado, Guillermo. Al contrario, muchísimas gracias por esta oportunidad. Claudio, el próximo domingo tendrá lugar la concentración en el Zócalo de la Ciudad de México y en espacios públicos de alrededor de 80 ciudades del país, así ha crecido el número, para protestar contra las modificaciones a leyes electorales que ponen en riesgo la realización de elecciones confiables y libres. A seis días de la movilización vale la pena recordar quiénes convocan y qué es exactamente lo que va a suceder el domingo, Claudio. Gracias, Guillermo. Nuevamente, mira, efectivamente, tenemos una cita a todos los demócratas, todos los que apreciamos nuestra libertad, todos los que apreciamos la realización de elecciones limpias, elecciones arbitradas por un órgano profesional con un padrón confiable que ha sido la regla a lo largo de los últimos lustros, pero solo durante un periodo relativamente breve de nuestra historia, Guillermo, 25 años aproximadamente, y que costó mucho trabajo llegar allí. Y ahora el gobierno federal quiere conculcar esta democracia y estas libertades de las y los mexicanos. Ya salimos en noviembre pasado, el 13 de noviembre, a una marcha aquí en la Ciudad de México por reforma y hasta el monumento a la revolución, y en 63 ciudades de la República, alrededor de 1.2, 1.3 millones de mexicanas y mexicanos, para vencer lo que se denominaba el Plan A, la reforma constitucional que pretendía el Ejecutivo para destrozar, para destruir al Instituto Nacional Electoral. Afortunadamente, en parte gracias a esa marcha y a la unión de la oposición, de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, se rechazó esa reforma constitucional, pero de la manera marrullera, tramposa, ilegal, inconstitucional en que actúa la presente administración, nos salieron con el Plan B, que en palabras del mismo secretario de Gobernación, pretende descuartizar al Instituto Nacional Electoral, dejarlo sin el 85% de su personal, con lo cual corre en riesgo nuestra elección, nuestro padrón, la contabilidad, la organización, mismo nuestra credencial de elector, nuestro INE, todo eso corre riesgo ante esta andanada autoritaria de un gobierno que no para ante nada para lograr un poder hegemónico. Y en ese sentido, pues nos obligan a los ciudadanos, a quienes, repito, estamos por la democracia, la libertad y las instituciones a salir nuevamente a las calles este próximo 26 de febrero en el Zócalo a una concentración, Guillermo, no es una marcha, es una concentración de ciudadanas y ciudadanos en el Zócalo Capitalino a las 11 de la mañana. Yo recomiendo que la gente llegue temprano, desde las 8 y media, 9, para que podamos dar inicio a la ceremonia a partir de las 11 y en 80 ciudades ya, Guillermo, de toda la República, inclusive algunas ciudades en el extranjero, en donde mexicanas y mexicanos van a manifestarse también en Madrid, en Barcelona, en Washington, en Nueva York y en diversas ciudades. Entonces, ya son 80 las ciudades. Yo creo que es histórico, Guillermo, este tipo de manifestaciones ciudadanas, no nada más en su número de participantes, sino en su extensión geográfica. Con la consigna, el INE no se toca, mi voto no se toca, queremos democracia. Y vamos al Zócalo, Guillermo, porque esa es la sede también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y Morena, con sus mayorías simples que tiene en la Cámara de Diputados y Senadores, puede pasar el Plan B. Y entonces, lo que le estamos pidiendo al Poder Judicial, y confiamos que así sea, es que ellos sean el dique para parar este movimiento autoritario de Morena, declarando la inconstitucionalidad de dicho Plan B y restituyéndole la fuerza y la capacidad de dirigir una elección como a las que ya estamos acostumbrados al Instituto Nacional Electoral. Los oradores van a ser Beatriz Pagés, una periodista mucho muy herida, respetada, prestigiada en nuestro país, y el exministro José Ramón Cosío, un jurista también mucho muy respetado en nuestro país. Ellos van a dirigir los mensajes, y bueno, pues por supuesto también vamos a cantar el himno nacional, Guillermo, porque pues estamos defendiendo con todo a nuestro México y a su democracia. Claudio X. González, ya lo referí brevemente al inicio, pero es importante que se lo digas a nuestro público. ¿Por qué se convoca a esta movilización? Bueno, se convoca a la movilización en contra de ese Plan B, que pretende descuartizar, dice el secretario de Gobernación al Instituto Nacional Electoral, que es la institución más respetada, más querida, mejor evaluada en todo México. Me parece increíble que llegue a este nivel, pues el deseo de poder del gobierno de México. Yo creo que el presidente tiene miedo de perder la elección, y entonces quiere cooptar al árbitro, quedarse con el árbitro, para poder hacer de las suyas. Ya han estado actuando de manera muy cuestionable en términos legales en el gobierno federal, desde la mañanera y luego impulsando a los precandidatos de Morena, de una manera que contraviene toda la legislación electoral. Y entonces quiere cambiar la legislación electoral. Entonces es obvio el desdén del presidente por la democracia, el desdén por la constitución y por las leyes, y pues está abusando para que sus candidatos tengan una posibilidad de llegar a la presidencia. Pero repito, lo está haciendo porque tiene miedo de perder la elección y tiene miedo de perder el poder. Y nosotros tenemos que ir a defender a las instituciones, a la constitución y a nuestra democracia. Guillermo, esos son los signos de esta marcha. En el fondo estamos defendiendo las libertades que ha costado tanto trabajo. Guillermo, tú lo has relatado y has sido un cronista de todo lo que ha sucedido para lograr una democracia incipiente en nuestro país. Y ahora nos la quieren arrebatar y no lo podemos y debemos permitir. Porque la democracia es el piso firme, Guillermo, para poder lograr un país más justo, más igualitario, con mayor bienestar para todos, en donde nadie se quede atrás. Pero tiene que partir de una base democrática, no autoritaria. Morena quiere el autoritarismo, los ciudadanos nos tenemos que pronunciar por la democracia y defenderla porque es nuestra. La democracia es de los demócratas, Guillermo, y si los demócratas no salen a defenderla, entonces está en riesgo y se puede perder. No lo permitamos. Claudia X. González, parece obvio, pero ¿por qué es relevante que participe un numeroso grupo de la sociedad civil y que se llene a tope el Zócalo y sus alrededores? Mira, es indispensable, Guillermo, porque como lo hicimos ya en noviembre pasado y las imágenes todos las conocemos y vimos ese reforma atestado de rosa de ciudadanas y ciudadanos que luego se voltearon hacia el Monumento a la Revolución y cantaron el himno a pulmón abierto, defendiendo también al INE porque eso le muestra a todo el país la valía que la gran mayoría de los mexicanos le damos a la democracia y a las instituciones y a tener elecciones limpias y valederas, Guillermo. Nosotros, como mexicanos, tenemos que defender nuestro derecho a elegir gobierno y ellos quieren arrebatarnos esa posibilidad y regresar a una lógica de partido de Estado de la que venimos allá en el siglo XX y que hasta finales del siglo pasado y a principios de este se logró que las elecciones fueran valederas, que fueran de alguna manera administradas y conducidas por un órgano autónomo con ayuda de la ciudadanía y eso es lo que tenemos que mantener para el futuro. No podemos regresar a una lógica de un partido único en donde nos arrebaten la posibilidad a los mexicanos de elegir gobierno. Si Morena o la oposición ganan legítimamente por las buenas con un árbitro que verdaderamente funge como neutro, bueno, pues entonces ahí está la legitimidad y la gobernabilidad. Pero, repito, yo creo que el presidente tiene miedo de perder en unas elecciones limpias y entonces quiere quedarse con el árbitro. En términos futbolísticos, pues equivale a darle una ventaja indebida al equipo de Morena para ganar un partido a la mala. Y no que los partidos se sigan ganando a la buena con un árbitro profesional y con una ciudadanía que esté muy atenta a los procesos electorales, eso es lo que cuenta y lo estamos haciendo en el Zócalo, Guillermo, porque le estamos pidiendo a la Suprema Corte de Justicia, cuya sede está ahí mismo en el Zócalo, es contigo al Palacio Nacional y al Palacio del Ayuntamiento, le estamos pidiendo a la Corte y confiamos en la Corte y en sus capacidades y en su independencia para que declaren la inconstitucionalidad del Plan B, para que no se desponde al INE y para que tengamos elecciones valederas en el 24. López Obrador insiste, lo hizo hoy, en decir que es una manifestación partidista y lo último que dijo, también hoy, es que será un estriptiz político. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué le dirías a nuestro público ante esta intención de descalificar la movilización del domingo? Pues mira, ojalá el presidente se dedicara a gobernar y no a descalificar, Guillermo. Sus mañaneras son un ejercicio esencialmente mentiroso, sistemáticamente mentiroso, está documentado, no hay nadie que mienta más que el presidente de México y lo hace de una manera deliberada, aviesa, y además polarizando y dividiendo a los mexicanos. Este movimiento es un movimiento de unidad, Guillermo, al que estamos convocando millones de mexicanos y cientos de organizaciones. No es de una persona, es de todos los que queremos la democracia y queremos las libertades. Y en ese sentido, pues el país, el presidente vuelve a mentir, vuelve a engañar, y no, pues si de striptiz se trata lo que se va a dar cuenta, como sucedió en noviembre, pues es que la gran mayoría de las y los mexicanos queremos democracia, queremos libertades, porque además han sido eventos eminentemente ciudadanos. Están invitados políticos, están invitados partidos políticos de oposición, todos los que quieran defender la democracia y la libertad de Guillermo, pero es esencialmente un evento de ciudadanas y ciudadanos. Los partidos políticos no organizan eventos en 80 ciudades del país. Este es un movimiento orgánico y es un movimiento genuino y es un movimiento que nace de un despertar ciudadano en defensa de la democracia. Claudio X. González, ¿alguna recomendación para las personas que decidan participar en la Ciudad de México o en alguna otra de las 80 ciudades donde habrá movilización? Claro que sí, Guillermo, te agradezco la posibilidad de compartir algunos conceptos. Mira, aquí en la Ciudad de México, repito, es en el Zócalo, es una concentración, no es una marcha. Cada quien debe de llegar por sus propios medios, dependiendo si vienes del norte, del sur, del este, del oeste de la Ciudad de México, para arribar lo más temprano posible en el Zócalo. Yo recomiendo que la gente esté llegando nueve, nueve y media de la mañana. Tenemos dos oradores de lujo. Está Beatriz Pagés, decía yo, una periodista muy prestigiada y José Ramón Cosío como oradores. Recomendamos que la gente lleve agua, que lleve una cachucha, un sombrero, algún tipo de protección para el tema del sol, inclusive, pues, algo de comer mientras estamos ahí reunidos, todos, escuchando los mensajes, viendo los aconteceres ahí en la plaza y a las personas que están en el interior de la República que quieran venir a México, pues, los invitamos a esta gran verbena democrática, a esta gran fiesta pacífica a favor de nuestras instituciones y nuestra democracia. Y en el interior de la República, si la gente se asoma a arroba redesunidosmx, ahí van a encontrar que si es en Chilpancingo, que si es en Zihuatanejo, que si es en Córdoba, que si es en Orizaba, que si es en Mérida, que si es en Tihuahua, en fin, están citadas, pues, como repito, 80 ciudades de nuestro país, Guillermo, para que asistan a los lugares en donde se está haciendo el citatorio y ahí se va a leer un manifiesto que es lo que queremos los ciudadanos expresar a todo México y yo creo que este despertar ciudadano, pues, lo tenemos que mantener en vida, Guillermo, la democracia es difícil conquistarla y también es difícil conservarla y solo la acción democrática de las y los ciudadanos nos permite vivir en libertad y mantener nuestra democracia. Entonces, pues, a ejercerla, a ser verdaderos ciudadanos, un ciudadano es el que está ejerciendo sus derechos, está también cumpliendo con sus responsabilidades y este es un acto eminentemente ciudadano y yo creo que como en noviembre que resultó histórico, pues, esta debe ser una segunda fecha muy importante en donde salimos a manifestar nuestro parecer los ciudadanos y las ciudadanas. Claudio X. González, agradezco mucho tu participación en el programa, gracias por estar aquí. Al contrario, Guillermo, muchísimas gracias por esta oportunidad, nos vemos a todos los que quieran esta defensa democrática allá en el Zócalo y en todas las plazas de nuestro país. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias.